Muy bien, una jornada intensa. ¿Cómo están? Veo caras sonrientes, eso es bueno. Tenemos una excelente oportunidad de escuchar lo que se está viviendo en el mundo financiero. Quiero, antes de comenzar mi breve presentación, agradecer, por supuesto, a los expositores, a las personas que nos han acompañado, tanto en el panel como en exposiciones individuales, por la generosidad con la que están acá, contándonos sus ideas, sus experiencias y alimentando de alguna forma este proceso que estamos viviendo en bancos e instituciones financieras. Quiero agradecer, por supuesto, a las autoridades, a los organismos que nos están acompañando, pero sobre todo quiero agradecerles a ustedes, a las 450 personas que hoy están acá y que son parte de este proceso de transformación digital que está viviendo actualmente y que va a vivir durante mucho tiempo las instituciones financieras a las que pertenecemos. Así que muchas gracias por hacer posible que esto ocurra todos los años y ojalá ocurran muchos años más. Soy Francisco Gómez, represento al Instituto Supercasó y quisiera sobre todo mostrarles cuál es la forma en la que desde el Instituto vemos el proceso de transformación digital. Una forma que quisiera reflejar en una frase, en una frase que va a aparecer ahora acá exactamente, una frase de Charles Darwin. ¿Va a aparecer la frase en algún momento? ¿Y qué es esta? Dice, no es la especie más fuerte la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio. Y de eso precisamente quería hablarles, de cambio, de lo que significa abordar, digamos, un proceso en el que quizá las personas o las instituciones que están destacando en este proceso o que aparecen como nuevas amenazas, precisamente no son los bancos, no son las instituciones financieras que conocemos tradicionalmente, sino que están empezando a aparecer otro tipo de personajes o de actores en este modelo que no estábamos acostumbrados a ver. Hay algunos autores, algunas personas que hemos escuchado hoy que dicen que en realidad hacer transformación digital no es hacer lo mismo de forma más rápida o usando la tecnología o hacerlo de forma más barata usando computadores o nuevas aplicaciones. En realidad el cambio implica evolución y la evolución implica en algunos casos romper paradigmas, implica romper conceptos, digamos, que en la banca teníamos, implica en resumen pensar de otra forma. A veces, digamos, el cambio implica también romper ciertas barreras, barreras ideológicas, barreras organizacionales, barreras tecnológicas, pero sobre todo barreras culturales. Y cuando digo barreras culturales no me refiero específicamente a lo que nos pasa a cada uno de nosotros en la cabeza, a cada una de las personas que conformamos el sistema financiero que hoy hay en Chile, colaboradores de la banca y de los servicios financieros, sino que me refiero en realidad a romper una barrera que quizás es un poquito más dura, que es la cultura organizacional o la cultura en la que algunas de las instituciones a las que pertenecemos pensamos de la siguiente forma. O sea, si lo hicimos así durante muchos años y nos fue bien, cuál es la necesidad que tenemos hoy de cambiar o cuál es la obligación que tenemos de hacer cosas distintas o hacer cosas nuevas. En resumen, cambiar implica repensar. Implica repensar los modelos, los incentivos, la tecnología que estamos usando, los procesos que estamos desarrollando cotidianamente, la legislación, la normativa, las... Bueno, todo lo que de alguna forma cotidianamente desarrollamos dentro de nuestras funciones cotidianas. En resumen, transformarnos digitalmente probablemente implique que tengamos que repensar todo. Tengamos que repensar todos los modelos de negocio que hoy están funcionando dentro de las instituciones a las que pertenecemos. Pero además, no solo implica repensar todo, sino que probablemente va a implicar repensarlo de esta forma, repensarlo de una forma rápida y no solo rápida, sino quizá a una velocidad de vértigo. Repensar los procesos implica imaginarse el servicio como hoy se lo está imaginando el cliente. Imaginarse el servicio de una forma, en algunos casos, distinta a como nos lo veníamos imaginando o como lo veníamos desarrollando anteriormente. Yo les quiero contar una historia, una historia que me pasó hace poco tiempo relativamente. Yo me considero una persona muy afortunada. Yo tengo cinco hijos y mi señora que está por allá, Perina, por allá en una esquina, da fe de ello. Y hace una semana me pasó algo muy curioso con el más chiquito, se llama Pascual, tiene cinco años. Y les cuento la historia. Era un domingo de la tarde y me dice Pascualito, papá, quiero que mañana me lleves al colegio. No quiero que me lleve mamá como hace habitualmente, sino quiero que me lleves tú. Le dije, Pascual, sorry, no puedo porque mañana tengo que ir a la sucursal, tengo que ir a ver a mi ejecutiva porque hice una venta en España de una propiedad y necesito que haga una transferencia en euros y necesito conversar con ella para que haga la orden de pago, para que además me diga cuál es el tipo de cambio que me va a dar la mesa de dinero. Una serie de términos que él no entendía yo intenté explicárselo de una forma fácil y cómoda y él me miraba así extrañado con sus cinco inocentes años y me decía ¿pero por qué tienes que esperar a mañana? O sea, hazlo ahora. Bueno, Pascualito, ahora no se puede hacer porque obviamente no están abiertas las sucursales, no sé dónde está la ejecutiva, no podría ni siquiera llamarla, pero no puede ser, no entiendo. Si nosotros hablamos con nuestra tía Pascualito, que vive en España y que está muy, muy, muy lejos, hablamos con ella, de cuándo queremos, de la forma que queremos, le vemos la cara, ¿por qué no puedes hablar con la señora esta que tiene una mesa llena de dinero? Él interpretaba, digamos así, y que viva además acá, en Santiago, está al lado de nuestra casa. Bueno, precisamente porque hoy todavía no estamos preparados para poder responder a la velocidad que el cliente quiere, con la inmediatez que el cliente quiere y con la visión que el cliente quiere, a veces a los requerimientos financieros que nos está planteando, a los desafíos, digamos, que nos están planteando nuestro mercado. Y además, aparecen términos, aparecen cosas como cloud, como blockchain, como ciberseguridad, digamos, de la que también hemos escuchado hablar hoy, big data, minería de datos, un montón de términos que en realidad lo que termina provocándonos es una sensación quizá parecida a esta. A ver si les suena, digamos, familiar. Algo así, ¿no? ¿No creen que estamos viviendo como un big bang en el mundo financiero, como una situación en la que no tenemos muy claro qué hacer, cómo hacerlo? Nosotros en el instituto desarrollamos estudios periódicamente y algunos de los estudios que desarrollamos, digamos, en colaboración con organismos, no sé, incluso con Banotip, con fondos de CENSE, en colaboración con DigitalBan, y otras empresas, organismos que trabajan en digitalización. Y una de las cosas que más nos sorprende son datos como el 40% de los bancos e instituciones financieras que encuestamos, el 40% todavía ni siquiera tiene clara la estrategia de desarrollo digital. Hablo de estrategia, no digo de acción o de desarrollo. O sea, ni siquiera tiene claro para dónde ir o cómo abordar de alguna forma el desafío que nos plantea el mercado y el futuro. Escuchamos autores que dicen cosas como los servicios financieros siempre van a existir, pero los bancos tal y como los conocemos hoy van a dejar de existir. ¿Se acuerdan? El año pasado, no quiero tocar algún nombre, pero como que eran algunos mensajes de tipo tremendista, ¿no? Eran como guau, ¿qué está pasando, digamos, qué está pasando en el sector al que pertenecemos? Estamos metidos en esta especie de caos, ¿no? Entre los términos, las preguntas, los mensajes y provocan como mínimo cierto temor. A mí, por lo menos, personalmente, me provoca cierto temor escuchar este tipo de cosas y me plantea también la necesidad de, bueno, ¿y qué vamos a hacer para que esto cambie o para que el temor se transforme en desafío y se transforme en futuro? Afortunadamente, desde hace ya muchos años, están apareciendo términos de este tipo. ¿Les suenan algunos de ellos? Están apareciendo palabras, perdón, metodología, expertos, modelos, formas de trabajar que pretenden darlos luz respecto de cómo abordar el desafío digital de la banca y las industrias o las empresas del sector financiero y, de alguna forma, aclararnos o iluminarnos en un camino desafiante, en un camino un poquito misterioso en el que estamos transitando. Hace muy poco vi unos videos también de una persona muy vinculada con un banco muy querido por nosotros que decía algo así como estamos construyendo o se está fabricando la tormenta tecnológica perfecta. Hay tanta información, hay tantos datos, hay tantos modelos, hay tantas formas en las que aparentemente podemos resolver el desafío digital en el que estamos inversos que probablemente nos quedemos bloqueados. Nos quedemos bloqueados y no saber, digamos, con cuál empezar o con cuál de ellas abordar el desafío que tenemos en la empresa o en el banco. Bien, independientemente de esto, de los términos y de la confusión o claridad que nos pueda estar generando tanto el seminario de hoy como estas palabras, hay algunas cosas que son imprescindibles y esas son en las que me quiero centrar, digamos, un par de minutos. Algunos organismos, algunas empresas, algunos actores clave de este proceso que no podemos olvidar y que sí o sí deben ser compañeros obligatorios del viaje digital que estamos enfrentando. Algunos de ellos son, por ejemplo, obviamente los bancos y las instituciones financieras a las que representamos tienen que estar, digamos, trabajando en este proceso, imaginándose el futuro, imaginándose cómo el cliente quiere recibir los servicios que ofrecemos. Por supuesto, el cliente, como siempre, en el centro de nuestras decisiones, pero también, de alguna forma, actores como los propios colaboradores, aquellos que están en el front desk, ven de primera mano qué es lo que está pasando en el mercado y qué es lo que está esperando el cliente que nos aborda. Por supuesto, las empresas que nos proveen o nos informan sobre la tecnología que está de punta y que nos ayuda a resolver, digamos, este tipo de desafíos. También, educadores, proveedores, institutos como nosotros, fintech, startups, que, como muy bien contaba algunos de los expositores anteriormente, están llenando un vacío que, en muchos casos, los propios bancos o las propias instituciones a las que pertenecemos no son capaces o no somos capaces, digamos, de resolver y, por supuesto, el gobierno, la legislación, la normativa, los reguladores que pueden facilitar o pueden, digamos, de alguna forma, sembrar o allenar el camino para que los bancos y las instituciones a las que pertenecemos puedan desarrollar su futuro y puedan ver un futuro digital, un futuro que está requerido por el mercado de una forma bastante más halagüeña. Pero la pregunta es, en realidad, ¿cuántos de nosotros, ya sea que hemos participado o que veamos que las empresas, los bancos, las instituciones en las que estamos trabajando, los organismos, han puesto a trabajar realmente a estos seis actores clave, a estos compañeros de viaje imprescindible, los han puesto a trabajar de forma conjunta? O más bien, seguimos, teniendo una mirada aislada, una mirada en la que cada uno de nosotros sueña que va a tener la aplicación o la tecnología o la solución o el producto que los va a posicionar en los primeros rankings, digamos, del mercado. Mientras creamos, de alguna forma, que trabajar de forma aislada puede ser la solución para el desafío individual o particular que un banco o una institución o una empresa tiene, quizás estemos más lejos de la solución, quizás estemos todavía un poquito alejados de lo que desde el instituto creemos que es el camino que debemos seguir. ¿Por qué? Porque en el fondo de mi corazón y lo represento como representante del instituto y lo reflejo como representante, el verdadero desafío y la verdadera competencia no está en el banco de al lado o no está en el banco de otro color o en la institución que, bueno, compite con nosotros cotidianamente. probablemente la verdadera competencia esté fuera del mercado. ¿Conocen ejemplos de otros sectores donde actores que han aparecido de la nada se han quedado con una alta cuota, digamos, de ese mercado? ¿Quiénes de ustedes, por favor, levanten la mano, ayúdenme? ¿Usa Uber o cotidianamente o lo conoce o lo maneja? ¿Quiénes de ustedes? Levanten la mano, más o menos. Estamos en el 80, 90, 90% de los asistentes. ¿Quiénes conocen y han usado Airbnb? Un poquito menos, pero estamos en un 50. Y ahí podríamos ver un montón de modelos colaborativos. No voy a preguntar quién usa Tinder, digamos, porque no quiero después que comenten, pero, o sea, hay un montón de modelos de negocio de tipo colaborativo que están saliendo de alguna forma de lugares insospechados que no están saliendo precisamente de dónde deberían salir. Les cuento algo y esto me pasó y realmente para mí fue iluminador. Hace tres meses aproximadamente mi compadre, el padrino de Pascualito, ¿se recuerdan a Pascualito con la mesa llena de dinero? Me mandó un link, una URL de un sitio web que se llama Radio Garden. ¿Han escuchado hablar de Radio Garden? Es extraordinario. Es fabuloso. Es Google Earth dando vueltas y mostrándome 10.000 radios que hay en todo el mundo. No hay fronteras, no tienes que escribir URL, no tienes que escribir nada. Solamente uno maneja dentro de su dispositivo móvil o en su computador, digamos, empieza a mover el globo terráqueo y puede elegir emisoras de radio de todo el mundo. Casi se me caen las lágrimas. Pude escuchar la radio COPE de CIESA, CIESA donde yo nací, digamos, allá en Mursa, en España, hace más años de los que me gustaría. Me pareció realmente increíble la aplicación. Pero lo más simpático es que me pareció tan buena que me puse a investigar sobre ella y dije, bueno, ¿esto de dónde sale? ¿Lo habrá hecho alguna cadena, digamos, importante de televisión, algún canal, digamos, de comunicaciones importante para poder nuclear todo esto? No. Un grupo de amigos, digamos, en un centro en Holanda que se llama Centro del Sonido y la Visión y consiguieron fondos de seis universidades además de varios países de Alemania, de Dinamarca, de Inglaterra, del Reino Unido y en tres meses tenían, bueno, quizás un poquito más de tres meses, tenían disponible esta aplicación que es extraordinaria. Les recomiendo que entren, es gratis además, a Radio Garden. Y pueden escuchar la radio del lugar donde quieran, hay 10.000 emisoras cargadas allá. ¿Y por qué? Porque en el fondo el verdadero desafío digital que estamos enfrentando como sector no es un desafío tecnológico, no es un desafío de producto, es un desafío fundamentalmente cultural. Es un desafío en el que llegó el momento de romper quizás ciertos paradigmas y de trabajar quizás conjuntamente como sector y no como competidores de un segmento o de una industria que sí, nos puede hacer sobrevivir durante algún tiempo, pero que vamos a ser mucho más efectivos si abordamos este proceso, como les digo, como sector. Quedan algunos minutos todavía y quisiera mostrarles algunos datos. Yo les conté así como rápidamente que en el instituto desarrollamos estudios periódicamente, pero hay algunos datos del último estudio de madurez digital que sacamos a principios de este año, se terminó a fines del 2017 y pudimos publicarlo gratuitamente a principios del 2018 y que me parecen realmente sorprendentes. Algunos datos, por ejemplo, como este. Son poquitos, no es todo el informe, sino podríamos estar acá cuatro horas conversando, por ejemplo, preguntábamos, como les decía a las instituciones, entrevistamos a más de 150 personas influyentes en la banca en Latinoamérica, en nueve países, que ocupan cargos gerenciales o cargos vinculados con la tecnología o con el desarrollo de experiencias de clientes y cuando confirmábamos en qué medida los procesos internos eran digitales internos, no los que están de cara al cliente, reconocían que solamente el 8% de los procesos internos son realmente digitales o nacieron digitales. El 92% de los procesos sigue siendo manual, sigue siendo analógico, sigue siendo un montón de planillas Excel para poder trabajar y para poder, digamos, operar en las funciones que normalmente una institución financiera desarrolla cotidianamente. Otros datos que tienen que ver con las personas, tiene que ver en realidad con la institución. Les invito, el informe es gratuito y les vamos a hacer llegar probablemente un link para que puedan bajárselo. Otros datos que tienen que ver con las personas como parte de la investigación que desarrollamos a nivel mundial para poder elaborar el informe. El 80% de los jóvenes que tiene hoy entre 20 y 30 años va a desarrollar funciones en su vida laboral que hoy no existen. Ni siquiera hoy sabemos o saben qué van a tener que hacer de acá a unos años. Imagínense los programas de desarrollo de carrera, los programas de entrenamiento interno o los programas de formación de colaboradores del sector cómo pueden estar orientados. Y ahí insisto y también me reconozco, o sea, nos reconocemos todos como parte del sector que estamos al debe respecto a esto. O sea, el 80% de las personas que están en esa bandetaria hoy van a hacer cosas mañana y no sabemos cuáles van a ser esas cosas, digamos. Pero bueno, hay algunas otras que sí sabemos cuáles son. Como parte de este estudio también vimos que ya hay algunos cargos que sí se están desarrollando hoy. Por ejemplo, como Scrum Master, Ground Hacking Manager, ¿recuerdan que se hizo famoso este rol en la última campaña de Trump en los Estados Unidos? Arquitecto de realidad virtual, minero de datos, etcétera, etcétera. Y tampoco tenemos planes reales de educación y de transformación de nuestros colaboradores en estos cargos que hoy sí sabemos que ya existen y que van a existir obviamente con cada vez más potencia dentro de las instituciones a las que representamos. Por tanto, termino mi presentación con esto. Consideramos que llegó el momento de liderar el desafío digital que enfrentamos, pero no solamente desde las instituciones a las que representamos, no solamente desde la orden o desde la bajada de línea, sino desde el aporte personal o particular que cada una de las 450 personas que hoy están acá pueden darse. Hace muy poco tuve, por distintas razones, que ver de nuevo la película Invictus de Nelson Mandela. ¿Recuerdan? Cuando asumió la presidencia de Suráfrica y hubo una frase que me gustó mucho y decía algo así como para reconstruir el país y en este caso para poder avanzar en el desafío digital de los bancos e instituciones financieras en Chile, necesitamos hasta el último ladrillo, hasta la última persona, hasta el último de los 62.000 colaboradores que hoy conformamos el sector para aportar desde la proactividad, desde el ingenio, desde la inteligencia y desde todas las posibilidades que nos da nuestra imaginación y nuestro conocimiento como usuario. Y la pregunta que cae de maduro, uso un término un poquito en la calle, sería, y bueno, ¿qué vamos a hacer cada uno de nosotros a partir de mañana o a partir de la semana que viene para ser protagonistas de este cambio que ya hoy estamos viviendo? A eso les invito, en nombre del Instituto les invito a ser todos nosotros protagonistas de la transformación digital de los servicios financieros. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de Francisco Gómez, director formación... de la inversión del Instituto y por el Philip dónde ha Isabla, la primera primera jornada la primera jornada la segunda jornada en la semana o